El increíble sonido, vamos a ver Oye cantinero Nueva York Para Alberto Lájara Y su magia de los ritmos El más sabroso Para toda mi linda gente Oye cantinero Déjame entrar por olvidar esa desgraciada El más sabroso Para el chomano El padre del café que tanto que le chupó su pilín Y ya no se acuerda de él El más sabroso Déjame la puerta Yo me quino un dinero Quiero seguir tu mano Voy a olvidar la guerra Por eso le quedo los hijos como encudo El más sabroso El más sabroso En la guerra nos decimos en el barrio nos reunimos La sensación femenina Winnie, Toby, Kevin, Giovanni Para Jorge Cristo Por el tema tus jefes no me quieren El más sabroso Hoy estoy tomando Dice Ven con el licor Menos mal recuerden Salud a los tucs Desde que estoy dejando el tatú L. Axel Díaz, Alexander Díaz Álvaro Díaz Y la familia Díaz El más sabroso Venga, va a pasar Vinnie Cooper San Vicente, Chico Lota Bracky René Don Rubén Dice, va a que de las canas nos bautizaste Somos la fuerza del tal Chimalhuacán Hoy te lo demostramos A la PBL Bobby, Willy, Miss Dina, Negro Calito, Huelo El Giovanni Samurai Sonorámico 12 de Diciembre 2020 El Chimalhuacán El, 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 todo confirmado El más sabroso Que hoy me quieren borrachar Porque si veo Pero con mi plata loco Venga Venga Para Antonio Zimbocané Antonito Zimbocané El más sabroso Venga para Acapulco Y su conseñita La magia de la pirotecnia Con la cumbia del zapato Hoy te lo ponemos El más sabroso Venga la fuerza de tanto Escoco en la estación SC Saborecogueros Tacuma Alaba Gino Moki El más sabroso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ríos las Madres Fabián y Freddy Gris y Disco Blanca La Jota 6 Disco Fernanditos Deportivo Sabroso El increíble sonido Saburay El más sabroso Miguel Martínez Venga 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 Y toda la estación verdugos Santa Rosa y Zapa Abre Para Freddy Martínez Y las chicas malas Fleximania Diferiendo El movimiento sonidero Va el pollo Lolo Y toda la estación verdugos Ese pollo Lolo Para Freddy Menos mal Menos mal Recuerde Menos mal Recuerde Si quiero Venga Ya se va la fuerza Letal de Tuntitlan Sabes que nunca te dejaremos de apoyar Mis fanáticos latinos La gente nueva Emperadores Menos mal Me necesitas Para mi niña Hermosa Nenita Platanito Mi compadre El doy El latino Hasta la muerte El más sabroso Y de aquí Es de allá BmN Se abre con el Miguel Hasta el final Winnie Tommy Giovanni Mane Llenón Con Cris Hermosa Marquette Sen« Sen teen Senote Bir peas Gil Gil Tony Marquette r Gil Hel Col C Ros teasing ¿Dónde se aplique, capé? Para Pati Tellez, que se escuche hasta las mirávides de Pedro, el más sabroso. Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero. Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es. ¿Por qué lo dijo la reina, confirmó el rey? ¿Por qué me quiero? Ábrese juez que llegó la mera ley, el mandal solidera, niños del madre guapos de la I6, niños sin rumbo, un puyas, para Fabián y Freddy, para el chavito de la J.C. Arturo, disco broque, para el chavito de la J.C. Arturo, disco broque, para el chavito de la J.C. Vengo con mi papá, ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero. Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es. En esa mesa Confirmado Por el cuerpo de la vida En el mundo sabe su corazón Alejandra Martínez Fliximania Difundiendo el movimiento sonideo El audio, la música y el sabor